Bienvenidos, cápsula número 24. ¿Qué tal? Hoy hablaremos de la importancia de los sistemas de planificación. Por eso quiero iniciar con este pequeño contexto y dos ejemplos. Educar sin planificar. Es como construir una casa sin plano o escribir una novela sin borrador. El arte de educar requiere esfuerzo, análisis racional, pensamiento crítico y creatividad. La planificación en la educación es una clave para asegurar el éxito y la calidad de las acciones. Se entiende por planeación educativa la previa selección y organización de todas las actividades curriculares de la institución, en función de objetivos y con base en los recursos humanos, económicos y materiales, el interés y las necesidades de la comunidad educativa, el tiempo disponible y la correlación de fallas de años anteriores. La planificación es un instrumento de trabajo que facilita la organización, la ejecución y el control de la tarea administrativa, por lo que consecuentemente debe estar en función de los objetivos y recursos para una mejor realización. Es importante señalar que la planificación educativa constituye una herramienta necesaria en el accionar docente, dado que permite establecer los objetivos que se desean alcanzar en cada una de las actividades propuestas en el aula de clase. El resultado final lo constituye el desarrollo integral y una eficiente difusión del aprendizaje por parte de nuestros docentes, lo que le permitirá enfrentarse a los retos que el mundo actual requiere. Toda situación de enseñanza la condiciona la inmediatez y la imprevisibilidad, por lo que la planificación permite reducir el nivel de incertidumbre y anticipar lo que sucederá en el desarrollo de la clase, llevando la rigurosidad y la coherencia en la tarea pedagógica en el marco de un programa. Acordar qué valores rigen la escuela, cuál es su principal razón de ser y hacia dónde quiere caminar, es un paso importantísimo hacia la creación de un plan eficaz, pragmático y ejecutable. Hay que establecer qué queremos hacer y cómo hacerlo. Es el momento de dibujar el mapa estratégico, donde se establecen los objetivos principales del plan y las estrategias y recursos que destinaremos para conseguirlos. Para la planificación institucional de los espacios educativos, se debe tener en cuenta los nuevos entornos del proceso enseñanza-aprendizaje y la dinámica social, por lo que se debe incluir en estos espacios la interacción didáctica, tener claro y definidos los roles del docente y del estudiante, tomando en cuenta el perfil de la competencia a desarrollar en el mismo.